Hipólito, por Dios, reacciona, vuelve en ti. Hipólito. ¿Quién es ahí? Mi marido. ¿De dónde estoy? En el colmao. Siento frío. Natural, porque estás en el suelo. Anda, levántate, te voy a ayudar. No, 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 no quiero. ¿Cómo que no puedes? Claro que puedes, no te vas a quedar ahí tirado como si fuera una alfombra. Vamos, chiquillo. Ya hemos estado pegando la hebra en buen rato, vamos, que todo quería saberlo hasta el más mínimo detalle. Doña Francisca. Pues claro, ¿de quién te crees que estoy hablando desde que nos hemos encontrado? Ave María, purísima, ¿por qué le ha pasado a mi hijo? Tranquilícese, suegra, que solo ha sido un desmayo. La presión sanguínea. Debilidad. No se ha alimentado adecuadamente. ¿Cómo ha desayunado? Ay, que no, que no es nada de eso, hombre, que este hombre come como una lima. ¿Entonces por qué es? Por algo que le he dicho. Ay, cualquier barbaridad, me lo imagino. A ver, hijo, ¿me oyes? Madre, madre, madre. A ver, ¿por qué has perdido el sentido, hijo? Ahí está, ya está. Que sí, que ya sé que está gracia, pero ¿qué te ha dicho? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Que te preña! Eso, estoy preñadísima. Ya los ha visto dos. ¿Ya lo sabe usted? Va a ser de abuela, suegra, contenta. Ay, tu madre, que está preñada, que gracia, está preñada. Ay. Dolores. Otra vez. Otra vez. Otra vez.